2 2 2 3 4 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 12 16 28 29 30 30 31 30 32 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero volver a hacerte el amor bajo la luz de luna llena. Quiero abrazarme a tus caderas. Quiero enredarme en tu melena. Quiero hacer el amor bajo la luna llena. En una noche soberbia, lo oscuro se hacía de día. En medio de tus piernas, un coqueto liguero sostenía tus medias. ¡Qué bellas! Lucierna, gas volaban a nuestro alrededor. No sabíamos si lo cabía en las hojas de los árboles. Era rocío o sudor, algo tan tierno y conmovedor. Tanto calor producía vapor. De nuestro seno subía hasta el cielo y hacía auroras boreales de hermoso color. Aún recuerdo tu olor, tu sabor. Me sentía un colibrí, fanero, gama, flor. Tus besos el más embriagante licor. Sexo, pudor, lágrimas de ilusión. Nuestros corazones eran tambores acompañando la tierna canción. Entonaban los grillos llenos de emoción y pasión al ver cómo cambiábamos de posición. Parecía que algo te dolía. Tu rostro lo decía con tan linda expresión. El bosque se había convertido en nuestra habitación. Mucha nebulosa rosa. La luna y las estrellas vigilaban vanidosas. Con las mejillas rojas contagiadas por el efecto mariposa. Notas musicales brotaban de nuestras bocas. Parecía que las rocas volvíanse locas. Querían hablarnos al vernos sin ropa. Por un momento se detuvo el tiempo. La naturaleza y el universo se fusionaron junto con nuestros cuerpos. E instrumentos de viento tocaron los elfos. Éramos un templo y a Dios no le parece a superfluo. El más claro ejemplo de que el sexo no es malo si existe armonía, amor y respeto. Tres elementos que te elevan del quinto hasta el sexto sentido en espíritu y cuerpo. Pa' mí es ley de causa y efecto. Quiero volver a hacerte el amor bajo la luz de luna llena. Quiero abrazarme a tus caderas. Quiero enredarme en tu melena. El sexo no es malo si existe armonía, amor y respeto. Tres elementos que te elevan del quinto hasta el sexto sentido en espíritu y cuerpo. Yo, barrio funky. Tres damit. Tres áreas. Tres camisa. Y te elevan del quinto hasta el sexto sonra en lagging. Tres éléments en tu tensión. Tres Leuten que te elevan del quinto hasta el sexto esa accidentalicia. Con fr guy todas chica. Tres Здесь to come to me. Tres líocdistiense. Tres corridor. Tres buses. Gracias por ver el video